Bienvenidos ustedes al curso de inglés por vídeo que presenta Canduterio y que lo he hecho con mi cuñada, que fue la que fue a Londres y todo. Y ella, pues claro, vamos a aprender frases importantes de cómo la gente puede andar por Inglaterra o algo y coger camino y poder hablar. Porque ahora les vamos a decir ustedes cómo se puede pedir un refresco en inglés. No te rías, tú te has emborrachado en el hotel. Tú te has emborrachado en el hotel. Tú te has bebido el minibar. También se puede aprender cómo pedir un café o algo. Por de Lola, café we la mí. Vamos a ver, a ver si me va a entender este que quiere un café de amirpeceta, ¿no? Coffee with meal. Me. Vaca. Oh, esto. Me. Me. And you. You and me. ¿Cómo? Coffee. Y está Lola que está apuntada a todo. Coffee. Coffee. Yes. Do you like to drink? Do you drink coffee for the Lola? With me? No to her. Eso quiere decir no, muy caliente. ¿Eh? Porque si no te pongo el café, que ya sabes tú que me dices, coño, me pone el café que quema más que la lengua no es suegra. Hay una cosa, cuando uno llega y viene reventado de andar, porque en Londres se anda mucho. Y como se dice, reventado de andar. Lola, enséñale a este hombre cómo tiene los pies, que viene con, que tiene Juanete, no, tiene ya. Mira, mira cómo anda, mira cómo anda, hay que andar, hay que andar, hay que andar. Vete pa' acá, Lola, vete pa' acá, Lola, ven pa' acá. Es los andares de la Lola, es los andares de la Lola. Que le ha salido que tiene, que tiene unos Juanete como puña. Sí, ahora vamos a aprender cómo ligar en inglés. Es maidote. Es beautiful. All right. No me pachizca, no me pachizca, que te explico. Es beautiful. For you. Me quiere, hombre. ¿Ve cómo tu madre estudia? Mira cómo mira él. You are very beautiful. And for me. Cacho carne con ojo. Yo, querer, ofrecer mi hija pa' ti. Mi hija, buena. Mi hija, frega. Y mi hija, mi hija, mi hija. En definitiva, el curso de inglés con Dutero Video BBC con mi cuñal, que es un curso que vamos que es para aprender inglés y ahora voy a explicarse cómo oírse en inglés. Chiquillo. Y yo tengo. ¿Tú eres tonta? ¿Es tonta? ¿Vale? Espérate, que estoy ahora mismo que me pincha y no me saca sangre. Coja la puerta. Qué vergüenza, pensando que estaba yo hablando inglés. Y resulta que el tío es más servicroata de estos, coño. Adiós, buenas tardes, pinete. Bien, señores. Hasta aquí el curso de inglés de Canduterio, que hemos hecho con mi cuñada y un video huergo y la lola y todo. Y ahora mismo, pues, ya nos vamos a ir hasta la semana que me tiene. Podemos, pero no sin antes mentirle, que pueden encontrarse en alguna ocasión con una respuesta que venga de si esto vuelve.